y o papá Hoy si vamos a testear acá A ver Uno de estrellas Full Nido King Nice Nice Quedó chido Me gustó Lástima que ya no venimos por acá Oh, se mueren de un combo Nice Los estaban débiles O los comí bien Se ve raro Los Nido King De hecho No sé ¿Se mueren? Uff Papá de Celaya Creo que la reina Si me haría daño Por el tipo de tierra que tengo El tipo de veneno Casi que hacen No me pegan Eso que no subió Oregun Si fuéramos Tiré otra historia Aquí que hay La entrada Supongo Hoy una vuelta por acá Y aquí a la entrada Buenas noches Buenas noches De hecho Ni sentí Ahora pasó la tarde Vamos a probar un rato A ver qué tal Bueno De hecho Me tepié mal Era Aulan Sur Y me vine a Leaz Pero podía quedando acá Y dije Bueno Voy a explorar un rato Con el Xilix Y este respon Que al parecer Quedó Muy bien Alay Quieres que le revienta 2.2 Eso sí creo que voy más lento Por el Por el tipo de piso Por el tipo de respon Igual lento pero seguro Pa' la bestia Reventamos De aquí ya la vuelta ¿No? Aquí regresamos Ahí La entrada Creo que el que más se manayan Son los cuernos Esos que tiran Por target Pero igual se van Si quedó mucho mejor La verdad Desde cuando Necesitaba un cambio Este respon 2.3 Creo que de ahí No voy a salir De 2 De 2 KK 2.3 Porque si El ore es más lento Y creo que me voy a rezar Los ámparos Solamente por la experiencia Unos últimos lugares Y nos vamos A ver si no está ocupado Igual No sé si está ocupado No sé si está ocupado No sé si está ocupado Bueno Juga No, no Casi la cago ¿Qué es eso? Te pede nuevo A Leas A ver 28% Me han ido descargando El Pokémon Night Se me ha hecho Una partiditas Y me descargué El emulador Ya que en el Cell Piense que nunca me ha gustado Jugar en el Cell De hecho De hecho no tengo Ni un juego En el Cell Vamos a poner KAN Podría Ay Astral Lo prendiste KAN Me hiciste Venir En vale El respawn Hasta en los niveles altos Me salen como ese O No 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 jajaja ay 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 me cago se perdi la costumbre eh así que aquí es mucho más rápido eh se logran más fácil los pokémones aparte el piso nos ayuda vamos un poco más rápido y pues por ende se saca más diferencia espero que no le pegue ese ámparo si eh no le pegue chale si sigues por acá mantén atento a fin de mes ya que eres sub ahí por ahí hay un sorteitos para los subs de Vic y para que estés atento si falta todavía mucho pero pues ya te digo de una vez bueno apenas es el día 3 ¿no? pero ir avisando para que sepan pero igual se me olvida y pues bueno por ahí güey va esa temática de ir sorteando una Vic los fines de mes para ayudar a los compitas que nos siguen o a los que son o a los que están suscriptores estamos subiendo el radio de experiencia por ahora creo que si pegamos los 3 acá 2.9 2.8 pena de la primera vuelta así como estamos ahorita ahorita en 20 minutos subimos a 1.6 si vamos bien a 1.6 2.7 tenemos a 3 nivelitos de ser 170 es lo que quiero a ver si se arma un tintito ahí rano o lo que sea para hacer recetas en inter y permear recetas bueno más que nada parmear la DZ de Fennikin Clank ok es muy parmeable esa DZ aunque no sé si tengo llaves ah si 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 tengo que 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 2.5 y subiendo Apenas la segunda vuelta Que no sobran 16 estrellas No creo que aguante Ya Estos tres solitos Opa-opa Apenas la segunda vuelta Apenas la segunda vuelta No me pareen. No aguanto. 4.500 por Pokémon no está mal todavía. No nos nerfean. Next pick. Creo que hasta el 200 me parece. Muy, 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 muy. Muy, muy, muy. 2.9. Ahí está. Está la experiencia subiendo. Bueno, se va a quedar ahí creo ya. 2.9, 2.8, 3 Y subimos en 10 minutos A este ritmo Y apenas llevamos 10 minutos Así que en 20 minutos subimos Un nivel Está mal El puro es Stun le baja la mitad de vida Tiene un buen daño Música Bueno más Como que me dio lag Sí, me dio lag No, no, este, me legué de por sí Estoy viendo No, pero yo salgo en la I No, pero yo salgo en la I O sea que pusieron un lanzagraná de humo en Battlefield Aparte de la granada que tira de humo Te da Te granada más El propio delante de granada Así que son 5 granadas de humo Ay, yo soy muy azul Amén Pues se me hace que hubiesen puesto eso de los accesorios de cada clase que sea como un perro o sea que tú le agregas a cualquiera una habilidad a caray explosión de xilix acá está atrapando el ámparo ok y se lo pierde que duran y 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 53 ¡Ah, caray! Ojo, ahí, ahí, ahí Hay tráfico, hay tráfico Sí, ahorita sí no me pueden decir Que no tengo tele Que por acá, por allá Porque tengo tele de hace Bueno, no hace mucho tiempo Desde que entré al respond 13, 13 minutitos Ok, bien Astral, me puse de acá En mi sitio de caminar En baile Uf, estoncita Como si nadie Llegó 27 ston, ¿eh? Entre, entre ayer, antier Y luego a ver si sale unos cuantos hoy Para un electabús Uy, o no cae en el ston Ah, si no estiré Si no tiré esto No tiré mal un electabús en primer, ¿eh? De hecho Ahí me estorban como 60 primer O un golencito que me late un golen, ¿eh? Creo que un golen Le voy a tirar primer a un golen Digo, a la pre, ¿no? ¿Cuál es? Yudup A ver si cae con poquitas Debería caer con poquitas Si me late tener un chenigolen con attack Y para acabar No me acordaba Que yo tenía planeado Hacer un golen Si no, no hubiese yo vendido Ese attack 5 Ahora me estorbo un critical 4 El que pasó con ditos Va, el electabús Se va a encontrar con el otro batido Que pasó hace rato aquí Ahí se van a ver los dos 4.500 por Por ámparos ¿Cómo se llama elita en el megáamparo? ¿Amparite? No me acuerdo ¡Nada, calle! Uf Fasans Quedó exactamente un cuadro Fuera del stone Ahí pasó Pero ahí viene No sé qué rey Había este Uno que juega David DeLay Y andaba diciendo ¿Pero qué está pasando señor García? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Así? No El meme ese del reportista El que comenta Fútbol ¿Fútbol o lucha libre? Lucha libre El que dice ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Doctor García Doctor García De fútbol, ¿verdad? Y era creo que argentino Ahí estaba viendo Un rato del stream ¡Legs! Pero golen Oye, sí, sí, a todo momento voy de 2.9 Sí, nos quedamos en 2.9 Y esa es la media de experiencia que saco Aquí falta uno, creo que lo mataron o lo subieron hasta arriba Ya estamos a minutos Un minuto De full farmeo Apenas hoy me contestó la Kiki Hace como la 5 de la tarde A ver si pasa la lluvia negra Lo vi como a las 7 el mensaje No hombre Como si él fuera a venir Oye, yo lo iba a ir a buscar Ya está eso Ya está eso Uff 1, 6, 6 Atamos 4 nivelitos La gente Oye, ¿cómo se llama? El jeringa estaba haciendo su tangro Y que van cambiando el tangro ¿Qué viste cómo quedó? No, ¿cómo quedó? Para PvP Lo mal Le cambiaron unos CDs ahí Contras A ver, ¿contra qué es? No me acuerdo, no me acuerdo contra qué Pero sí Ya no tienen los míos CDs Sí, les falta como una modificación Son los voces Bueno, yo diría A ver, subimos en 25 minutos Y se nos acaba el bono de experiencia En 31 Así que Está más que garantizado Que sí subimos Huecalicios ¿Cómo es? Huecalicios Me acuerdo a un charcito Que se llama en Halo Cobralicios De antaño Por ese último que viene de arriba No voy a aguantar Y voy a tener que bajar ¡Pah! Me avalació un ánfaro Me hizo la del Ralph De Tekken of Fighters Me rafagueó Me tiró las estrellitas A ver, ¿cómo va el 57%? El Pokémon Unai Y regresa el Main Conflux Es no real It Es no real ¡Pum, pum, 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 pum! Otra 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 Estoncita Ah, me ataca el lag ¡Pele! Ataca el lag De hecho El cabaqueo Vamos a hacer un cafecito Para otras tres horitas más De farmeo Minimix Minimix Fin Minimix 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 Ah, carajo Bien quemado Iba ya está ahorita Ay, ay, ay Iba ya que da como uno de esos macacos cuando No sé si ha visto subiditos que a veces pasan ahí en Facebook Los monitos que están ahí Paseándose por los Por los postes de Luis y se le otorcutan Así voy a quedar ahorita Así de los memes que Se le otorcuta a un pájaro y cae Como pollo asado En el En el plato de Ali Estaba viendo videos de De la vida de Ali Y no sabía que Y seis jugadores que se la toman en serio En cuestión de que Que a veces No sé, por un tibak que le haces a alguien Que de hecho Creo que un tibak Hoy en día se me hace algo muy normal Se emputan, wey Porque le haces tibak Y ya te van sobre ti Hasta que te maten Ya no le importa la partida Solamente porque Te hiciste tibak Y más los de Hailey Y más los de Hailey Me la suda Me la suda Diecinueve minutitos Y nos quedan veinticuatro Si subimos Estamos en la media Junto con una Estoncita Veintinueve ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Pum, pum, 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 pum! Como el güero que te quiere dar su celular, ¿no? Miserables. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! No se la quiso vender. Este... Y ya le preguntaban, oye, mira, pregunta al güero o... Bueno, el... El... Le preguntó, ¿no? Oye, mira el... Tengo un compo que quiere comprar una compo, ¿no? Y le dijo que sí, pero más caro lo estaba vendiendo. ¿Cómo ves? Dos mil... Dos mil pesos más caro. No, no, pues... No, pues no. No... Ay, 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 ay. ¿Y quién sabe qué hizo con la compu? Ya las tiene todas ya, creo. Que de hecho... El segundo link me comenta que... Cada cero tiempo va a su casa que... Que se la cheque porque... No sé qué... Qué mierda le hace a la compu, güey. Que se lo... Lo echa perder, güey. No sé qué rayos. No sé qué mal es ese síguero. Y ni yo que llevo más de un... Bueno, en la anterior compu que... Que casi lo tuve dos años y... O sea... Nunca, nunca me pasó así algo, algo... A lo mucho, a lo mucho... Un error de la tarjeta de video, a lo mucho. No se actualizó bien y tuvo que instalar de nuevo. De hecho, hablando un poquito del tema... Hasta ahí en la... Donde estoy en la empresa. Tuve... Bueno, me comentaron, ¿no? Aunque yo, la neta, no me llamó la atención. Ah, bueno, creo que la otra vez te comenté. No, no recuerdo si fue... Si fue a ti que te comenté o al Nick. Que había un puesto de... Como ayudante de... De... Ah, ¿de mantenimiento de ese que estás haciendo? De... No, no, no. De... Pero del área de computación. Sistema. Pero como ayudante. Y pues me comentaron, ¿no? Porque pues yo tengo la... La carrera de... Ajá. Pero pues me puse así como que... Bueno, igual no lo pensé así que digamos... Me lo pasé pensando toda la noche. Tampoco, tampoco. Pero pues sí lo pensé un ratito... En cuestión de que... Voy a ser ayudante... De... De... Un técnico, ¿no? Y aquí que me den la categoría de técnico... O me mueven a otra área... O sea, a otra... Que no es aquí, que sea Carmen. Acá de la ciudad. O... Cuando se vaya este wey me van a dar lo de técnico. Así que pues... No, no, no. O sea, no le busqué tampoco por... Porque mi wey yo queda como ayudante, ¿no? Quién sabe... Que... Que tanto tiempo... De... De paso no... Te llevas un rato y no sales ahí, pues... Entonces... Ahorita la otra área que a lo mejor se pueda servir. Y vas a estar inclimadito. No, a lo que voy que... Yo no iba a salir de ayudante por un buen tiempo. Ahí. Mmm... En donde... Y... De mantenimiento. O sea, no iba yo a rebajarme a ayudante de nuevo. Sí. A pasar todo... Bueno, quién sabe qué tanto tiempo hasta que me dieran el nuevo... Y quién sabe si me fueran a dar. Porque te digo, pues ya... El... El... El chavo que está ahí, pues ya es técnico, ¿no? En... En sistemas. Bueno, tiene la categoría, ¿no? De la... De la empresa. Por parte de la empresa. Y dije, no, mejor me quedo aquí. Y pues de aquí tal vez agarre para otro lado, ¿no? No, wey. P La persona. ¡Uш! Otra zoncita, 30 ya. 9 minutos. Si no queda debebbe be镇17. Ay, caray. Vamos muy rápido. nos bajamos, oh subimos a tres kk y estoy libriano sin stun tengo que alejarme no, 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 no y uhan y Assistance e e para que te llegue el profe así le dicen al al delta profe a 3 le plantea el profe y cuántas pulga de su monitor es de 27 igual no me regalaron su caí con tontón ya no me entraba a saludar y si te saluda y te da como que preferencia obviamente no por ser sub porque te lees te sale ahí el iconito y no ah 7 minutos 3.1 vamos a nada eh de gilipollas de gilipollas bueno vamos a nada eh el 120 pero A ver cómo va Pokémon Night 78% ¿Ya está descargando? ¿Sí? ¡Please! Ahí lo deja abierto ¿Qué? Ah, ahorita que veo un Ripper Club La otra vez maté un Duxer y me dropeó el Twitter ¿El Ripper Club? Ah Se puede llevar Bueno, hoy en día está barato, ¿no? Se puede decir Pues Kaka, se fue Me acuerdo cuando costaban 7, 10, 15 ¿Ve? No mames La del Magmortec costaba de 15 No bajaba de 15, ¿ve? 13 Era más cara Esa y la del Metagross Vamos a regresar a nosotros Según mi sobrita Iban a hacer de cerca del lift De oro todo 24 No, no se conecta Bien Sobrita y el trapo y todo sube Ah, no, no sé ¿Estás en su WhatsApp de ellos? No, pero como he estado en los streams del Gera Ah, bebé Ya he escuchado Ya estoy Tienen un WhatsApp Ahí estoy yo Pero pues ya ni lo leo Porque pues No, no me junto casi Casi no te lo metes O cuando me conecto Ya Ya hay como 200 mensajes No, no voy a poner a leer 200 mensajes En rojo vivo el Steelix Tres KK Ya no bajo de Tres KK Vamos a cuatro minutitos Minutados Oye, ni puse KAN, eh Se me volvió Se me volvió Se me volvió Por mí Yo pensé que tenía KAN Se me volvió Se me volvió casi cuatro horas No, que de por sí Cuando juego Wazip Y la velocidad no pongo Eso fue lo que jugué primero Y aquí pues ya se me volvió Poder Tres minutitos Tres minutados Tres minutitos Enchiriti Mismo destino Llegó a Pikachu Sí, te chupó todo el vigor al Pikachu ¿Ese Pokémon ese que era Maléfico? No, este, Zykra, ¿no? Espíriton Ándale Es fantasma siniestro Fantasma, este, creo que tenía como un easter egg, ¿no? Algo así No sé si en el videojuego O en la caricatura Sí, lo puedes sacar una vez Si no lo haces bien, ya no lo puedes sacar Ajá, aparte de eso Tienes que juntar mil almas A su perra, man Aparte creo que un barco o algo así aparece, ¿no? No, un pozo Un pozo Que no me acuerdo Muy bien En el primero sí era un barco Sí, verdad Ándale Eso me acuerdo Que era un barco ¿Qué otro monito está chido ahí en el Unai? La tiranita ¿Qué, qué CD tiene? Tiene El bucle de arena La tormenta La pasiva es una tormenta Tiene ese de Floca que tira del suelo Y un Como estampida Que le da un escudo Pero ya se lo refiero Ya de arriba del escudo Yo siempre lo he usado con la Con El bucle de arena Arma como que un círculo De arena Y si choca contra un enemigo La estunea Al oro Y la arena Le sube la defensa ¿Qué más daño? O un poco de ambos Ajá Un poco de ambos Un off tank Sí, es equilibrado Pero pues más daño O sea, verga Puede agarrarse a brejazo Contra tres Como un dragón Y así como cuando empezó el dragón ¿Cuál es el que es el demonio? El garchón, ¿no? Tiene unos madrazos en frente Uff, 767 Por fin Por fin Ya nos sobraron seis minutos Por allá Mañana será otro día